muy buenas mis gallines hoy vamos a abrir esta ultra premium collection vamos a ver qué nos sale esta la compramos en la tienda chante hobby store entonces nos llegó hoy que es el día del release lo estamos abriendo en directo en mi twitch y vamos a ver qué nos sale entonces pueden escribir las tonteras que quieran en el chat eso va a quedar en el vídeo por favor no pongan tonteras pasadas de la cuenta pero bueno porque si no hay seguro me banean una verga así pero la verdad es que me vale me vale dejámoslo ahí pero entonces quiero ver esos bless quiero ver cuál es su carta no cuál es su pokemon favorito de los primeros 151 mano ponía pelar celofán este picha madre por dios que valió verga la hora anterior ahora recién comienza el directo exacto exacto toda una hora desperdiciada abriendo la caja que venía muy bien envuelta pero bueno esta es la ultra premium collection es la nueva caja premium de esta expansión sale siempre como unas semanas después de que sale la expansión como tal este es un set especial entonces no tiene booster box pero si tiene booster bundle y como podemos ver ahora esta cajita premium entonces la voy a abrir acción de ustedes aunque yo sé que está al revés si todos y si yo sé yo sé pero bueno así es más o menos para que vean el cómo viene después trae este display acá vamos a sacarlo creo que bastante fácil de sacar ajá esto lo tiene la tapita entonces de hecho me tenía mucho no aprender y una de las cosas que me da miedo era que apareciera y cero suscriptores y todos sin gracia y sin bits y no será ahora sí como muy triste pero la la verdad es que si quiero hacer esto es por lo menos intentar hacer una vez por semana el problema es que día a veces como el día que agarro para hacer esto de tener así como un rato libre que el día que me enganó Día tan frío Día tan frío Ahora bailar con tú Estar aquí en este momento En el directo También se los aprecio un montón Con su palata de espada La fe como escudo Y el yelmo la salvación No dejaré de orar Y podré proclamar Que quien contra mi si tú es Ahí está Entonces claro que sí Estas son las cartas promo Viene el mío alterno Este es el mío alterno Entonces ahí para que lo vean Bien Que es Demasiado bonita carta Se va a jugar en todos los decks Es demasiado increíble Esta que es de metal Es completamente de metal Es increíble Esta carta Lo vale demasiado O sea las cartas promo Están demasiado buenas Etiquéteme en el grupo Omega Heredia Para apoyarle Es que no sé quién sos O sea no sé cómo salís En el grupo Pero lo puse creo que En Omega La Juela Entonces sí Trae la carta de metal Y trae la carta de Mewtwo Entonces vamos a estar Rifando De metal Pero original Exactamente De las primeras cartas De las pocas cartas Que hay digamos De metal Que son originales Porque hay muchísimas falsas Por la moda de Wish Entonces bueno Vamos a estar Rifando este Mewtwo Vamos a hacer una carrerita Así bien a 14 ¿Quién sos? Madre de sí Es que así pasa Así pasa Con su palabra de espada La fe como escudo O sea nunca había tenido Un regreso tan bueno De verdad Muchísimas gracias Entonces Creo que voy a terminar Cortando el video Y subiéndolo a YouTube O sea no lo voy a subir Con su palabra de espada La fe como escudo Y el yelmo La salvación No dejaré de orar Y podré proclamar Que quien contra mí Si tú estás Samero Muchísimas gracias De verdad Madre un besito Te quiero un montón Madre reverencia Así Madre de todo corazón Entonces Un poquito De lo que trae la UPC Vamos a recostarlo aquí Sin que se me despiche Ok Entonces Trae esto de acá Trae una deck box Bastante pequeña Aquí no cabe Digamos un Un deck Con sleeves Trae la moneda De Mew Está bastante bonito La verdad Por allá Ustedes me dicen Rifamos la monedita Si alguien no tiene Esa moneda Y la quiere Podemos rifar la monedita Los condition markers Y Los dados rosaditos Que están un poquito Un poquito mozobos O sea no se los voy a negar Están un poco mozobos Bueno Les recuerdo Que vamos a estar rifando Entonces La moneda Si les gusta la moneda Vamos a rifar la moneda Vamos a estar rifando Este Mewtwo Madre Esto vale mucha plata Esta es mía Es hora De 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 192 Claro que si Mi estimado Muchas gracias por pasarse Yo soy Lex Bienvenido al stream Vamos a estar abriendo por acá Vamos a estar haciendo rifas Entonces vamos a tirar la moneda Vamos a rifar la moneda Vamos a rifar este Mewtwo promocional Ahorita la sacamos del Del display Tenemos también un playmat Probablemente lo vaya a estar vendiendo Porque no soy muy fan de este playmat Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a quitarle esto también Recuerdo de Vietnam Entonces algo que Pokémon nunca ha hecho Un playmat Cocido En una caja premium O sea nunca se ha podido conseguir un playmat Cocido Entonces este es el arte Vamos a ir Para que lo puedan ver Porque esta bola si está Un toque grande Para el espacio que tengo Pero bueno Aquí tiene Mew Con la Pokéball Aquí tiene digamos Todos los Las siluetas De todos los Pokémon 151 Por acá dice Scarlet Violet 151 Entonces Pues es como Se puede utilizar como Mousepad también Es Es lo suficientemente grande Tal vez no como un XL Pero si es grandecito Ah bueno Y aquí abajito Dice Pokémon Train Car Game Acá Entonces Si Está bastante grande Digamos Me lo voy a poner acá Para que lo puedan ver Además Pongamos la otra cámara Kituki Entonces Este es el playmat Se ve de bastante buena calidad Y como les digo Es cocido Entonces Es para que dure más Saludos Saludos Marquez Lindo Mewtwo Calita Como estamos Calita La moneda Si vamos a rifar la moneda Oh my god Que lindo Precio No se La gente lo está vendiendo Como esto Y la Y la Xbox Como en 20 mil Creo que vi ahora O 15 No me acuerdo Creo que Se vino Aguacero What the fuck Voy a Voy a Bajarle un toquecito Me voy a poner otra vez El filtro De Noise suppression Ajá Entonces Bueno Vamos a estar vendiendo El playmat No se Me imagino Como 10 rojos O un poquillo menos No se Hay que ver en cuanto Lo vende la gente Yo es que Como para recuperar algo Digamos No es como que Me urge vender Entonces Continuamos Y ya lo que nos quedan Son los boosters Pero si vamos a estar Vendiendo el playmat Por si alguien le interesa Entonces Si La cajita Esta bastante bonita Sirve para guardar Pero Si tengo un comentario La cajita Es No Se siente tan premium Como en las cajas anteriores Ya recupero Riffle Todavía no Todavía no Tengo que comprarla Ahora Compro playmat Me están escribiendo En whatsapp Compro 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 playmat Otras personas Me escribieron Compro playmat Entonces Bueno Vamos a estar abriendo Los boosters Empecemos con el lado Derecho Ya llegué Que ha salido Mi rey Llegó apenas No hemos abierto nada La cuestión es que Chante se volvió loco Y donó un montón De suscripciones Se prendió el trencito Ha estado Pero de locos De locos Entonces Solo por eso Estamos tomando aquí Cervecita de tranca Claro que si Entonces vamos a ver Que nos sale Tu vas al tren Masis Madre Madre Si se lo pongo así Madre Al cofre El cofre Madre Yo tengo un año Madre Un año Y dos meses De estar suscrito De que Madre Tiene el partner En youtube Madre Consistentemente Pregunte cuantas veces Se ha suscrito El cofre aquí Ni una Ni una Nada más Para que se den una idea Tenemos a Whittle A Subat A Goldeen Gasly Venomot Que hay un deck Bastante caca De este Madre Vacilón Rapidash Nidorina Magnemite Reverse Venomot Reverse Y Un Gerardus Madre Puedo también En la energía Madre Ustedes que dicen Y preferimos códigos Ahí Si alguien quiere los códigos Después A que le llamas Birra De tranca Es que digamos Bueno Birra Es cerveza Tranca Es que lo Yo juego mucho Y digo muchas tonteras De tranca Es como de chill Digamos Así como Tranca También se puede utilizar Como esa vara Estaca 7 Digamos Si yo le digo Madre Ese chema suyo Está muy tranca Es que su camisa Está muy pichuda ¿Me entienden? Entonces Codiguitos acá Los vamos a refar Ya tenemos para refar El Mewtwo La moneda Y codiguitos Entonces por allá No hubo la taza Del cofre Con birra Es que manda huevos Díganme ustedes Ustedes prefieren Tomar en hardback Que tomar En botella Para mí Para mí no hay nada Como tomar En botella Usted Literalmente Mete la boca En el hueco Así Por Dios Pero claro Que sí En el próximo Video Se lo prometo Cofre Que salgo Tomando cafecito Cafecito En El ¿Cómo se llama? En la taza Del cofre La Perseation Ivysaur Ah no Esta se llama Holandia Algo así Es como China Pero dicen Que hacen parecer Que es de Holanda Pero es que hay una promo Muy buena Que no puede dejar pasar Rapidash Y un Dodrio Que juega Digamos que no es tan malo Y a los códigos Les puedo agregar Así cartitas Así como Un par de esas Que brillan Digamos Podemos dar el Llegarados Con los códigos Cosillas así Entonces vamos a estar Rifando Para que se pasen Para que se queden Por acá Porque vamos a estar Haciendo la carrera De bolinchas Entonces para que puedan Ganar Vamos a ver Energía normal Vamos a ver Nidoran Paras Voltorb Gravi Y no me han dicho Quiero que me respondan ¿Cuál es su Pokémon Favorito De los primeros 151? Así se pone Exactamente Erika's Invitation Nidoqueen Magikarp Voltorb Y Flareon Como les decía Flareon es de los más caca Esa es una de las Que también podemos Regalar por allá Vamos a ponerlos por ahí No, no No me gusta La compré Porque estaba Como El six pack Como en dos rojos Y era como para tomar De hecho la compramos Porque a veces Cucinamos con cerveza Entonces compramos Porque estaba Sumamente barato Voy a poner los boosters Por allá Con toda la basura Ahí llevamos Cuatro boosters De nada De fucking nada Cerveza de pequeño mundo Exactamente Más que muy buena Para cocinar O así Entonces es como Para tener alguna casa Digamos Mañana voy a ir a Doctorfest Y yo soy muy Muy fan De la cerveza A mí me gustan mucho Las cervezas No es por jugar De vivo Así Pero las carillas Las carillas Carillas Digamos Delirium Tremens La Nocturnum Para mí es Lo mejor Que existe Uuuu Que bonito Ese Pijote Reverse Sandslash Y A Mr. Mime Nada que sale Nada Ni energías ¿Qué es esto? Pese Chante Por Dios Chante Yo sé que ya me comí La suerte Pero Yo sé que ha abierto Ya muchos Charis Al alternos Las latas Siempre están frías Raidon Le gusta Chico Nelson Chari Mewtwo Auchiha Mew En el anime Es un carebarro A mí también me cuadraba Mucho más Mew Porque era todo Hijo de puta Dragonite Chari Acaocho Ojito Energía Con Hollow De las psíquicas Que están muy bonitas Ahí pueden apreciar Que tiene Le dicen Cosmo Hollow O Galaxy Hollow Que va a ser Una de las primeras Tipos de Hollows Que había Para las energías Entonces Bastante Twanice Tenemos a Pentacle Magneton Yo no he visto Alguien que diga Mi Pokémon favorito Es Victree Por ejemplo Digamos Es imposible Big Air Balloon Reverse Matchup Sealed Y La rara Un Raichu Madre ¿Dónde están los pulsos? Aquí Un Raichu También la podemos regalar Necesito la dorada Madre Yo ocupo algo Un juego Para la colección Porque bueno Les voy a comentar Estoy haciendo un video Completando todo el set Entonces Me hacen falta Varias cartas He grabado Digamos Cómo voy A intercambiar Cómo compro He abierto Le he cambiado O sea He cambiado Digamos Energías Por cartas He cambiado Dados Por cartas He comprado He intercambiado Entonces Estoy haciendo Todo un video De cómo completar El Master Set Entonces Después de estos PC Yo creo que ya no voy a abrir más Y después de ahí Va a ser puro intercambio Puro Pura compra Vamos a ver Entonces Tentacruel Hitmonlee Ya estoy como loco Ya quiero que salga Aquí algo bueno Seguimos Bueno Este Master no lo tenía Este Master me hacía falta Dodo Y Un Ditto Bueno Y energía Hollow Pero ahí No vale mucho La venden como mil colones Digamos Es Hijo de pucha Ya abrimos Todo un lado Lado derecho De la UPC Y no sale nada Pero nada Nadita ¿Cuál dijo Carlos? Magmar Primer generación Ah Está muy buena Quiero la eléctrica Usted se acaba A pegar una rifa Con un montón de energías Que habla A Tosti Por Dios Tosti Un poquito de respeto Tenemos a Farfetch El Old Amber A Pijoto Magmar Cabuto Gloom Clafable Hitmonchan Machoke Y un Bidriel Y nada de energía Madre no hay Pulse Es que no hay Pulse No hay nadita De Pulse Estas Estas Las vamos a estar rifando Las Holos Estas Junto con los códigos Entonces vamos a ver Fueron dos Me faltan cuatro Para tener las Toda Revers Yo soy nuevo en esto Vea Don Chapi Cuéntame Que quiere saber Y yo se lo respondo Yo le respondo Cualquier duda Que tenga usted Este vicio Normalmente No es tan malo Esa es de las primeras Cosas Tenemos a Evie Ahora si ocupo Vender el Playmate Para recuperar Plata Hypno Polirat Pijot Reverse Farfetch Polirat Y Un Electro Energía normal Está Complicado Está complicado Vea Todo un lado derecho De Booster Ya nos quedamos Nos quedan Hemos abierto la mitad O sea Ocho Boosters Y esto ha sido Todo lo que nos ha salido Estoy un poquito triste Estoy un poquito triste Cambio Mat Por Deckbox De WCS De WCS El de Qualifier Ya dejé de estresarse Es parte de mi trabajo Por eso me pagan Y ahora si vienen los Pulse Y eso espero De verdad Eso espero Eso me pasó con la Elite Trainer Box De hecho Si no lo han visto Se los paso Solo para hacerles un poquito de spam Porque Porque puedo Porque Porque no Pero bueno Abrimos una Elite Trainer Box Que es muy buena También la compramos Ay no ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Le di descargar En lugar de compartir Hasta ahora Entonces Hay para que lo guarden Ese video de YouTube Es bastante bueno No le voy a hacer spoiler Pero la Elite Trainer Box Venía así como esta Una mierda Y después A cachete Entonces Entonces 7 anuncios Hay que 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 ganarse Los 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 Cinco Tenemos a Persian A Mock Daisy's help Pikachu Drowsy Y Ah Un Artecuno Más Sweet ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Depende del deck Al menos 16 energías Ajá ¿Cuántos Pokémon Energías Entrenadoras Se usan En cada deck? Sí Varian mucho Y normalmente Siempre se juegan Como Algunos supporters Para O entrenadores Para hacer draw Entonces digamos Para comer cartas Algunos Para hacer Ya sea Disrupt O para O boss Disorders Digamos que Lo que hace Es traer A un Pokémon Del oponente Al activo Cada vez Siempre Digamos que Andan como Por unas De 10 a 12 Y Energías Depende del deck Hay unos que juegan Más Otros menos Pero casi Siempre andan Como en 10 Por ahí Más o menos Entonces Tenemos A Execute La fairy Matchup Oregon Otro Venomo Está ahí Para el Kakadek Tenemos a Rapidash No mentiras Eso no Aquí Eso va No sé Aquí Nidorina Por si Ivysaur Y un Binosaur Bueno Ese es el primer Pool Nada mal Que no lo tenía Entonces Acachete Energía normal ¿Cuál es su Inicial Favorito? El que diga Bulbasaur Está Pero Se va Mamando ¿Qué prefieren? Charmander Squirrel O Bulbasaur Vamos a ver Vamos a ver Que nos Sale Vamos a ver Que nos Sale A mi El primer Booster Tenía Un buen Pool Y el Resto Nada Team Charmander Team Bulba Yo Soy Team Squirrel Es que Sabe Que La Barra Usted Ve El Capítulo De Los Bomberos Y Lo Más Con Lentes Y El Squirrel Squad Y Toda La Barra Es Otro Nivel Otro Venom Ya Tenemos Deck Tenemos A Rapidash A Nidorina Nidorina Reverse Graveler Y Un Chansey Hollow Con Energía Hollow Eléctrica Ay Más O sea Esto no iba aquí Esto acá Esto aquí Está complicado Más Si Ahora Aquí Yo le puedo Tomar Una foto Me da Que se Lo Envío Me quiere Pasar El pack Bueno Claro Que Si Claro Que Si Chapi Por Allá Carlos También Si Quisiera Ayuda Para Armarse Un Deck O Así Con Mucho Gusto En La Página Que Mande La Que Tengo Viene Mucha Información Sobre Dex Meta Entonces También Si Quieren Armarse Hay Algo Asilón Hay Como Guías De Que Recetas Pueden Utilizar Están Los Torneos En Line Que Se Corren Todos Los Días Entonces Ahí Pueden Darse Una Idea De Que Está Jugando Muto Y Se Viene Chari Es Desclar Los Venom Con Las Otras Cartas Así Y Otra Energía Eléctrica Tenemos Tres Energías Eléctricas Por Allá Tal Vemos Rifar Una Pero No Se Puede Ser Puede Ser Que Complicado Está Esto Ahí Después Acomodo Tres Para Tostito Que Lindo Tostia Quedan Tres Booster Dios Energías Para Irons Exactamente Viene Sabdos Hijo De Puchica Madre Está Complicada La Cosa Playos Iken Psyduck Cubano Bump 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 Bills Transfer Gold Bump Left Overs Claro Que Si Hay Que Tomar Un Poquito Agüita Claro Que Si Hay Que Tomar Agüita Stay Hydrated Dijo Ya Falta Una Que Lindo Tostia Se Viene Chari Nada Ni Orina Y Un Binosaur Full Art Nos Salió La Cajita Binosaur Ahora Un Amigo Abrió Una Y Salió Blastoise Y Blastoise Full Art Y Esa Tampoco La Tenía Entonces Bueno Para El Master Set Está Increíble Que Macizo Entonces Claro Que Si Ese Binosaur Está Bastante Guapo Lo Tomo Después De la Suerte Que He Tenido Digamos Que Bueno Energía De Agua Como Les Digo He Abierto Relativamente Poco Y Me Han Salido Cartas Carísimas Me Salió Charizard Full Art Me Salió Varios Charizard Alternos Me Salió Erika Alterna Dos Erika Full Art Entonces Digamos Que Si He Tenido Buena Suerte Digamos Que No Me Puedo Quejar Si Promete Estaba Si Por Más Que Que Sea Mi Inicial Como Menos Favorito La Carta No Está Mal Goldeen Hypno Polirat Y Bueno Hay Un Pidiot Entrometido Dijo Pikachu Que Vamos A agregarlo Aquí A Todo Mundo Le Gusta Pikachu Y Aerodactyl Sin Energía Aerodactyl Lo Podemos Dar Por Allá Se Salga Algo Y Esto Si Mande La Foto Guapo Hay que descansar un poquito Porque quedan dos boosters Mande Quedan dos boosters Hay que Mande Será que el último es lo bueno Por probarse temprano los delipuls Mande Si No debía haber mandado eso Vamos a ver Es que está complicada la cosa Es hora Del duelo Pastor Mori Muchísimas gracias por Ese 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 Follow Bienvenido Ya no puedo ni hablar yo Estamos abriendo aquí Carticas de Pokémon Vamos a estar haciendo Rifitas Entonces para que se Queden Deligod Rifas Legal Vamos a tirar una Delirrifa Cuanto la energía Agua No las vendo No las vendo Todo lo cambio Para completar el set Entonces Si Eso sería Estoy intercambiando Quiero completar Toda la expansión Tire Rifa La Rifa Al final Se viene Zapdos Y X Será Será Vamos a ver Que nos sale Dele van a Eli Es el gato negro Legal que si Vamos a ver Que nos sale En este Tenemos a Magnemite Caterpie Evie Grimer Version Muck Daisy's Help Algo bueno Uuuu Yo les dije Que era la cajita De Vinosaur Claro que si La cajita De Vinosaur A tope Ahí está Ese Vinosaur Alterno Y bueno No nos salió Un Godpack Pero nos salió Una caja Completamente Vinosaur Y bueno Esta si la tenía Ahí cambio Por alguna Que me falte Y tanto Que me estaba Reclamando los Pulse Y ahora contento Papi así es Así es Ustedes tienen que Enojarse Para que Los dios de Pokémon Lo escuchen Para que God Arceus Lo escuche Porque así me pasó Con la TV Yo ya estaba Mariqueando En el video Y al final Placata Entonces si Tenemos Ese Vinosaur Bastante bonito Y el que nos sale Atrás Uuuu Ninetales También Entonces Tenemos Ese Ninetales Por allá Bastante Bien Bastante Bien Cajita Completamente Completamente Basada En Vinosaur Entonces nos Queda un Booster Vinosaur Usted que lo Odia Verdad Pero ahí Lo ocupo Para completar Entonces De ahí Todo bien Se viene El último Pongan Para los que no saben Va a sonar raro Pero para los OGs Ahí Los old school Del canal Pongan Bless de pinga Pongan Pinga En el chat Quiero que todos Pongan Pinga En el chat El que no ponga Pinga En el chat La tiene chiquitilla Entonces Bless de pinga Que salga Algo bien bueno Pongan Bless de pinga Pongan pinga Lo que ustedes quieran Vamos a abrir El último Sobre Y Que ocupo de aquí Me hace falta El alakazama Alterno El charmander Y escuero De alternos Y El mío dorado Eso es como Lo principal Que me hace falta Entonces Mas vacilón Si a veces Hay toasty Y a veces Hay toasty Hay otro Que se pone Toasty Entonces Se viene El bless Se viene El bless El chante Bless Dijo Vamos a ver Que no sale Papi Están atentos O no Están atentos O no Toma Codiguito De gratis Codiguito De gratis Quien lo canjea Primero Quien lo canjea Primero A los agarres Prevenidos Hay el primero Que lo canje Gratis Tíralo por acá Para que nadie Se lo gane Y se viene Y se viene El último Booster Tenemos A Weepingbell A Gastly A Paris Voltorb Omanite Toros Dijo Es que Yo pronuncio La palabra Así Porque tengo Un amigo Que anda por ahí Que dice Que odia Que pronuncie Como los Pokémon Muy en inglés O sea Que digamos Que yo diga Toros En lugar de Tauros O Seishan En lugar de Sassian Entonces Lo pronuncio Así para Joderlo Siempre Digamos Tenemos A Kadabra Ese Hunter Que está Muy bonito Casi No sale El Gengar Reverse Ocupo Ese Y un Macho Que no Tenía Que bueno Ese Macho Ayudando Ahí A La Mudanza Todos Los Machos Ojito Uno En el Ático Uno Jalando Ahí Las Plantas Otro Montado En el Camión Otro Arriba Cargando Cajitas El Otro De Abajo Hecho Una Tuca Jalando Todo Que Cartonazo Al chile Que Cartaza Ayudando La Caja Ahí Si 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 Ahí Ahí Dio Saco Un Poquito La Casta Al Final Ese Macho Y A ver Si Algo Más Una Full No Valplum Y Una Energía A Cero Entonces Bueno Otra Carta Que no Tenía Valplum Ya La Tenía Aquí Para Regalar No Ok Entonces Es